¿Cómo comprobaremos un mando a distancia de aire acondicionado una vez que hayamos reparado el mismo? Hay que recordar que las averías típicas de los mandos a distancia de aire acondicionado es por caídas, que se puedan partir las soldaduras del diodo LED, que se pueda dañar la pantalla, esto ya es más complicado o difícil de reparar, y un fallo muy típico también es que fallen las teclas por suciedad del teclado, por grasa acumulada, igual que pasa con los mandos a distancia de televisión, por ejemplo. Pues bien, si hemos desmontado el mando, hemos limpiado el teclado, lo volvemos a ensamblar, a montar, y tenemos que comprobar el mismo para saber si el diodo LED está emitiendo luz, el diodo de infrarrojos. Pues bien, un diodo de infrarrojos, a simple vista, por el ojo humano, no vamos a poder ver la señal que emite, sino que necesitamos una cámara de vídeo o una cámara de un teléfono móvil como este que está grabando ahora. Pues bien, para ver si emite señal, a lo que quería dedicar el vídeo es que veamos una diferencia entre los mandos de aire y los mandos de televisión. Apago un poco de luz para que lo veamos mejor, y la diferencia de un mando de aire acondicionado es que cuando envía una señal envía solamente un bip, un pulso. Cada vez que pulsamos una tecla, emite solamente una señal instantánea. Ahora lo he apagado, vuelvo a encender. Por ejemplo, bajamos la temperatura y emite un pulso tal como veis, subimos la temperatura y emite otro. Probamos cualquier otra de las funciones del mando, y lo mismo, solamente emitirá un pulso cada vez que realicemos un cambio de función. Este es uno, vamos a ver otro para poder comparar. Lo mismo, emite solamente un pulso, un bip. Este es otro modelo. Tal cual, lo veis, emite solamente un bip, un pulso de señal. Por lo tanto, es importante que los mandos a distancia de aire acondicionado, cuando mandemos una instrucción al aire, un cambio de temperatura, ventilación y demás, que estemos apuntando directamente al aire acondicionado. Ya que la señal que le llega al equipo puede fallar. Esta es la diferencia de este tipo de mandos con el de los mandos de televisión, por ejemplo. Que estos, en lugar de mandar un pulso, mandan un tren de impulsos. Mandan una señal seguida, mientras estemos pulsando el botón. Tal como vemos este, y tal como podemos comparar, por ejemplo, con este otro. Que mientras nosotros pulsemos, la señal se está emitiendo constantemente. Es la diferencia de un mando de televisión, que capta mucho mejor la señal, que no un mando de aire acondicionado, que podemos tener un fallo de recepción de señal. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, que a la hora de comprobar mandos de aire acondicionado, podamos saber rápidamente y fácilmente si está funcionando o no, si está emitiendo señal el mando, o si el problema puede ser del equipo que tenemos colgado de la pared. Espero que os haya servido de ayuda, saludos para todos.